Lula Cornejo tiene 29 años, comenzó a pintar en pandemia y ya consiguió un importante reconocimiento internacional, ya que esta joven artista plástica con diversidad intelectual va a estar representando a la Argentina en la próxima avional de Florencia, Italia, que se realizará en el mes de octubre. Todo comenzó en pandemia cuando cerró el taller protegido donde María Luján Lula Cornejo trabajaba. Así, puertas adentro de su casa, en Chivircoy, y aburrida por el encierro, empezó a estudiar arte de forma virtual y comenzó a pintar. Fue un gran sueño que quería cumplir desde mucho, y se me está cumpliendo de poder viajar y participar en la Bienal de Florencia, Italia. Lula es una joven mujer de 29 años, con diversidad intelectual, que compromete sus movimientos. Su familia la acompaña desde el principio. Recuerdan amorosamente la muestra en el Museo Evita de la Capital Federal en el 2021, donde conoció el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Primero me pongo música, porque la música me ayuda a relajarme y dejarme guiar por los colores que pongo en el lienzo. Lula forma parte del programa Puentes Culturales, que garantiza el acceso al derecho a la cultura de las personas con discapacidad. Yo quiero que genere sensibilidad, compasión, que genere un montón de cosas, superación de mí misma. La pintura inédita que Lula llevará a la Bienal de Florencia el 14 de octubre para representar a la Argentina, se titula Apariciones, porque a medida que la pintaba surgieron cosas. Mide 1,85 m por 1,61 m, aunque el tamaño no importa para una gran artista. El arte es liberador, no hay límite. El arte es liberador, es expresiones, todo. El arte de Lula. El arte de Lula.